Hola que tal muy buenos amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo video cortito donde el día de hoy estaré gastando unos cuantos diamantes intentando conseguir estas nuevas cosas que llegaron en la ruleta mágica sobre todo esta nueva animación que está muy buena y probablemente si la conseguí la estarán viendo aquí de fondo Necesito uno de esos Y también esta nueva skin de pared que a decir verdad no me importa mucho si la consigo está bien pero si no pues tampoco no me importa demasiado ya que yo suelo utilizar más que nada la skin blanca que te dan cuando inicias pero pues bueno simple y sencillamente espero que les guste este video para que sepan cuantos diamantes se van a terminar gastando exactamente así que espero que les guste y les sirva que es lo más importante Antes de iniciar no te olvides de suscribirte a este canal activar esa campanita de notificaciones ya que me apoyarías demasiado deja tu buen like y ahora si empecemos con este video Y bueno como verán tiene premios bastante buenos sobre todo lo que yo hago siempre como ya se los he dicho en muchas ocasiones siempre elimino los dos premios que sean un poco más caros pero en esta ocasión voy a variarle porque por lo general gasto demasiado en esos eventos Y nunca me pasa demasiado así que elimino a Wukong y al panda y como verán esto si me funcionó saqué exactamente lo que quería al primer giro de 9 y esta rosa Pero ojo vamos a estar intentando conseguir la skin de la pared porque está muy buena y como ya les dije siempre utilizo la skin blanquita ese skin que te dan por defecto así que si me la saco me quito de esa skin de una vez por todas Pero si no la verdad es que no voy a estar gastando hasta el último giro de una vez se los digo voy a estar gastando unos cuantos más que como estarán viendo no me está saliendo nada bueno Y pues bueno si alguien va a gastar una cantidad de diamantes muy elevada déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios Yo la verdad ya no voy a girar porque si me gusta la pared pero no como para gastar 2000 diamantes que es lo que vale el evento Aquí les estaré poniendo cuánto es lo máximo que se van a terminar gastando en este evento si es una cantidad de diamantes pues de pensar sobre todo para una pared Y pues bueno simplemente me gustaría saber aquí abajo en los comentarios tu opinión cómo te fue en este evento si ya gastaste diamantes Y bueno antes de que te vayas no te olvides de suscribirte a este canal activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo Deja tu buen like y ahora si sin nada más que decir nos estaremos viendo en un próximo vídeo